En el marco del Bicentenario de la muerte de Martín Miguel de Güemes, el Ministerio de Cultura de la Nación lanza una convocatoria para un concurso doble, o para dos concursos, que se llaman Martín Miguel de Güemes, un grito de libertad para Canción Inédita, un premio a música popular Canción Inédita. Y Martín Miguel de Güemes, arquetipo nacional para la escritura de ensayos históricos. Yo me inscribí y participé en ese rubro, en el premio nacional Martín Miguel de Güemes, un grito de libertad para Canción Inédita de Música Popular, en el que se otorgaron tres premios y tres menciones, y yo fui beneficiario del primer premio de música popular. Postulé una canción que se llama Güemes, galope de agua y de fuego, que la canción la escribí con motivo del concurso, pero a consecuencia de venir trabajando desde hace un buen tiempo, quizá unos dos o tres años, que vengo llevando una investigación alrededor de ese periodo de la historia. El marco histórico, el contexto histórico y geográfico y musical lo tenía en dedo, decimos los guitarristas. Pero desde el mes de marzo y abril fueron dos meses de trabajo concretos a trabajar sobre la persona de Martín Miguel de Güemes y su obra. En general, toda mi producción o las cosas, los proyectos artísticos que encaro son siempre en una mesa grande. Por suerte, tengo un grupo de compañeros y compañeras que nos hacemos el aguante mutuamente y generalmente producimos desde el colectivo cultural de Pago en Pago, que en esta ocasión, junto a la productora Vivo Cultura, fueron quienes acompañaron a la canción después del nacimiento y a que pudiéramos postularla en el concurso y una vez que salió ganadora, a que la repartamos un poco y gracias a eso está colgada, está distribuida ahí en nahueljofre.com.ar Eso es un dominio nuestro, es una página para conocer mi obra, si se quiere, esta canción y otras más. Y todo eso ha sido un laburo colaborativo. Pero la producción más, la parte de investigación y creación fue un poco más solitaria y fue larga, digamos. La verdad es que durante algunos meses estuve con la idea de llevar a Güemes a la canción. Así que eso fue sucediendo en horas y horas y horas de trabajo de escritura. Primero de escritura libre y después de escritura un poco más formada. Por parte del concurso y de toda la oficialidad, me parece que ha sido muy correcto, ha sido transparente y me he sentido bien tratado. Pero ahora deben estar con otra cosa, así que me parece que si tenemos ganas de que se corra la voz, de qué pasó el 17 de junio y de qué se trató otro capítulo más de la gran gesta de la independencia latinoamericana, va a ser tarea nuestra difundirlo, comentarlo y multiplicarlo. Siento que este reconocimiento para mí es justamente un empujón a toda mi obra. Yo siento que la gente que hacemos arte vivimos en una usina creativa permanente con ideas aquí en el escritorio que ven la luz cuando hay un empujón. Que ven la luz cuando es posible acompañar ese proceso creativo también ahí con los andamios de los recursos. Cuando podemos formar un equipo y empezar con las tareas y desarrollarlo gracias a que apareció un presupuesto, apareció un respaldo, apareció que por lo general en nuestro país lamentablemente únicamente viene de manos del Estado a veces. Pero no hay, no tenemos, no existen canales de apoyo de privados en este tiempo y hace un montón de años que eso no se percibe. Eso por un lado. Así que cuando aparece se agradece un montón en este caso. Ahora que apareció yo le agradezco un montón porque significa poner a andar toda una máquina de producir y de hacer cosas nuevas, desarrollar proyectos a futuro. Después la deuda, digamos, qué es lo que hace falta en el ámbito, en el ecosistema cultural. Es muy complejo. Yo creo que puedo llegar a aportar hoy acá una parte de la respuesta, pero me parece que es grande, que es mucho lo que falta. Yo lo veo desde el lado del derecho, el acceso a la cultura como un derecho. Somos pueblos que producimos y consumimos cultura, que producimos y consumimos expresiones artísticas de la cultura. Y tenemos derecho a producirlo. En el caso mío, nuestro, que nos dedicamos a esto. Y tenemos derecho también a acceder. Tenemos derecho a poder ver contenidos culturales, poder ir a verlos a un evento, poder concurrir a los lugares, poder ir a tomar clases de danza. Es un derecho que tenemos que poder acceder. Y me parece que es ahí donde hay algo interesante para fortalecer, para tejer más lazos, más caminos entre la producción y el consumo. Que hay mucha gente que estoy seguro que disfrutaría de lo que yo hago solamente si tuviera acceso a poder llegar a eso. Mismo que hay mucha gente que tiene mucho para decir y que tiene una música para producir, pero le faltan los medios para poder acceder a producirla. Entonces me parece que es ahí donde tejer algunos lazos entre los que hacemos con los que quieren disfrutar de eso. Y por qué no también hacer y producir. Todo el año pasado, bueno, lo que va de este medio año y todo el año pasado me dediqué a la escritura de un nuevo proyecto. Que tiene relación con la investigación histórica, que tiene relación con la música cuyana antigua y que está tomando forma de guión cinematográfico. Pero bueno, es un proyecto tan amplio que posiblemente vaya por el lado de lo multiplataforma o por el lado de un proyecto transmedia. Así que Girabundo TV va a ser un lugar el que vaya a pedir una mano seguramente más temprano que tarde porque está yendo por ese lado. Esta posibilidad que surgió a raíz del premio Martín Miguel de Güemes es un empujón a ya salir, a comunicarlo, a contar de qué se trata. Y así que ahora me estoy preparando para eso. ¡Gracias!